¿Cuatro años? Sí, cuatro años. Bien, tiene un diagnóstico medio complicado, ¿no? Sí, 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 tiene un diagnóstico medio complicado, o sea, a ella tienen que hacerles un par de estudios para realmente ver qué es esa la enfermedad, de la que estuvimos hablando en el video, pero bueno, se necesita, como es la medicina hoy en día, se necesita el dinero correspondiente, si no lo tenés. El dinero. ¿Cómo te llegó la noticia? En realidad, nosotros somos, yo soy amigo de Alejandro, del papá de Malena, que estamos en un grupo de WhatsApp en común, y bueno, gracias al administrador Mauricio Fonseca, que desde aquella idea de esa le llegaron las noticias, ellos ya sé bastante que vienen con este problema en Malena, pero bueno, nos llegó esa noticia y bueno, empezamos a hacer una movida, una movida entre todos los amigos para ver si con un poquito, un granito de arena cada uno, como decía en el video, podemos llegar a recaudar lo que le hace falta a Malena, ¿no? Bien, ha tomado trascendencia provincial, ¿no? Porque vemos que, por ejemplo, acá puntal, vecino de Generalesa Mauro Malatini, amigo de la familia de la pequeña, fue quien encabezó la movida tras grabar un video en su cuenta oficial de Facebook. La pequeña de cuatro años, oriunda de Etruria, debe hacerse unos costosos análisis que determinarán si padece leucodistrofia para así empezar un tratamiento. En las redes sociales, los vecinos ya movilizan una campaña para juntar fondos. Sí, 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 o sea, en realidad no creí que el video se iba a hacer tan viral. Impresionante. Sí, sí, la verdad que agradezco a toda la gente, a todos los amigos que han compartido el video. Una locura. La verdad que, sí, muy bueno, muy bueno. Bien, hay una cuenta también, ¿no? Que para colaborar, ¿no? ¿Una cuenta de banco o todavía no está abierta? Sí, 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 esa cuenta está, lo único, o sea, no es un inconveniente, sino que Ale no posee cuenta bancaria. Bien. Y no pudieron abrir una por el tiempo y por todas esas cosas, por eso yo pasé, hay dos números de cuenta. Sí. Lo único que hay que hacer en esas cuentas, el que quiera colaborar, ya lo dije en el video, con lo mínimo que se pueda, o sea, con lo que quieran, es después de depositar el dinero, es solamente sacarle una foto del comprobante y mandarlo ese número de documento, ese número de teléfono, perdón. Ah, 353-406-7521. Exacto. 353-406-7521, enviar el... Es enviar el comprobante del depósito para que ellos vayan a la cuenta y puedan retirar ese dinero. Bien. Que le van girando, ¿no es cierto? Bien. La visita también aquí en el estudio es para también reforzar la invitación el próximo 28 de junio. Sí. Que es viernes. Viernes. Sí, viernes. Viernes 28 de junio, en la sede de la Sociedad Italiana de Truria. Bien. Ahí se va a estar realizando la cena, como es que, bueno, va a tener un costo de 550 pesos la cena, va a ser todo a beneficio, obviamente, de Malena. Cubrirá la comida y la bebida. La comida y la bebida, y después va a haber un buffet, que ahí, bueno, podemos adquirir las bebidas que querramos. Bien. Va a tener un costo accesible para que todo el mundo pueda colaborar también con eso. Bien. También va a haber donaciones de tortas, va a haber rifas en la cena, para que, bueno, sigamos colaborando en lo que es el trabajo de curso de la cena para ver si podemos juntar el dinero. A ver, para aclarar un poco más, el dinero es para los estudios. Sí. Que son, deben ser muy profundos, muy minuciosos, digamos. Sí, 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 es para llegar a cubrir eso y para tratar de darle una calidad de vida mejor a Malena, ¿no es cierto?, si después de lo que diagnostiquen los estudios. Seguramente. ¿Hay una fecha de estudio? ¿Qué le dijo Alejandro? No, 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 mirá, eso en realidad no lo pregunté, pero bueno, hay que tratar de hacerlo lo antes que se pueda. Seguramente que va a ser después del 28. Sí, 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 sí. Bien. Perfecto. Bueno, el video viralizado, ¿no? Malena Paut... ¿Cómo se dice el apellido? Pauturiaux. 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 Bien. Malena, cuatro años, ahí lo estamos viendo en pantalla, entonces. Malena de tan solo cuatro años, oriunda de la localidad de Truria y requiere realizarse con urgencia análisis que determinen si padece leucodistrofia. Bueno, vos sos papá, imaginate si a vos también te llega. Eso quería decir, uno por ahí cuando es papá y le toca ver esto, realmente se te caen las medias, como quien dice, ¿no? Y sí. Y, bueno, creo que lo único que te puede ayudar en esta circunstancia creo que es la colaboración de la gente. Seguro. Por más poco, por eso decía, más poco y mínima que sea la colaboración siempre sirve. Así que, bueno, espero que logremos entre todos poder juntar lo que realmente le hace falta. ¿Hay un número, digamos, monto que hay que juntar o todavía no se sabe? Mira, yo te digo un monto aproximado del valor de los estudios, como para empezar, son como 70 mil pesos. Bien. Y ahí, bueno, vos viste como es. Después todo, siempre tenés más. Bien. Próximo 28 de junio, entonces, en Sociedad Italiana de Truria, se realizará este evento a beneficio de Malena, de tan solo cuatro años. Va a haber algún tipo de, dice, cena show. Sí, 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 va a haber cantantes, va a haber espectáculos para que la gente pueda quedarse en la cena y disfrutar. Seguro, seguro. Y bueno, y dentro de la misma cena, o sea, poder ir colaborando con los orteos y todo eso. Bien. Cuatro añitos Malena ahí, ¿la vas a conocer, digamos, en persona? Sí, sí, yo ya la conozco. Ah, ya la conoces. No muy bien, no sé, porque somos amigos del papá, en realidad, pero sí, sí, o sea, la conocemos, digamos, dentro de lo que es el grupo, en torno de amigos. Seguro, seguro. Bien. Perfecto, Mauro, muchas gracias por visitarnos. En tu muro estaría, entonces, en tu muro estarían las cuentas de los bancos. ¿Qué bancos son? Sí, mirá, no me acuerdo, en realidad, pero está ahí en el video que tú dices algo. Sí, que cargaste, sí. Ahí están las dos cuentas, ahí están las dos cuentas con su número. Acá están, ¿eh? Banco Coinag, ¿puede ser? Sí, puede ser. Tengo por acá el CBU. Sí. A nombre de Mutual Esportivo Talleres, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Bien, y acá tengo el CBU, que son números bastantes largos, y tengo el Banco, Banca de Empresas Bancor. Exacto. Que acá yo creo que también entramos muchos, a nombre de Córdoba, Etruria, Córdoba, Barra, Etruria, Banca, Empresas, Barra, Bancor, y también el CBU bastante largo. Y con 3534067521, enviar el comprobante. Exacto. Hola, soy tal de tal localidad, deposité tanta plata. Exacto. 3534067521. Mauro, una linda iniciativa, ¿no? Una linda historia también para colaborar, ponerse también, bueno, vos sos papá, por ahí uno entra en desesperación, ¿no? Sí, sí. ¿Qué hago? ¿Qué puerta toco? Sí, la verdad que... Para salvar, ¿no? La verdad que cuando uno hace esto también te llena, ¿no? O sea, saber que estás ayudando, que estás colaborando. Claro. Igual quiero agradecer a todos los chicos del grupo Casi Pesca, a Motomecánica Malatini, que también hicimos una peña en el taller, el otro día. Ajá. También recaudamos, hay unos fondos, por más mínimo que sean, siempre sirven. Bien. A toda la gente de Atruria, a Diego Chiriotti, que dono una vaquillona para la cena. Ajá. A Salas, te digo por ahí los vallidos porque por ahí se me van los nombres. Seguro. A Leonardo, a Javier, a Matías, a todos, a todos los chicos de Atruria, que en realidad ellos empezaron con la movida. Y bueno, y yo por ahí me animé un poquito a hacer los videos y esas cosas para ver si podíamos llegar a tener un poquito más de movida, ¿no es cierto?, en todo esto. Seguro. Muchas gracias, Mauro. No, gracias a vos, Diego. Y nos vamos con esta hermosa imagen, entonces, de Malena y de fondo. Malena con su papá, ¿no? Sí. Papá jovencito. Con Alejandro, sí. Bien. Ahí está, un nuevo motivo, entonces, para ser solidario. Gracias.